Buenas noches, le agradezco a Virbos por esta oportunidad también de estar aquí y esto es uno de los libros que Alberto hice con el historial amarrado, un libro muy especial para mí porque realmente es un libro que no une el romanticismo sino al contrario, el dolor de la poesía. ¿Cómo es que el viento ya no es mi voz? ¿Cómo sueño la posible señal de esperada respuesta? ¿Cómo alimento mi vagina que dialoga con la soledad? ¿Cómo respiro con los ojos llenos de pulpa y miserias? ¿Cómo soy la punta errante de tus esclavos cuernos? ¿Cómo soy el cuchillo de tu violada infancia? ¿Cómo muerdo los huesos de mis senos de cartón? ¿Cómo vomito el aire que desnuda la ventana que piensa? ¿Cómo se disuelven mis pedazos de carne que se retuercen en el agua bombada? ¿Cómo nado en la culpa de sentir lo que se busca? ¿Cómo brillo mi sangre que no sea con escarcha? ¿Cómo regalo mi cuerpo si la muerte ya es parte de mis ojos? ¡Bravo!